Románticamente, Franklin Gómez ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si hasta en mis brazos te dormía Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa Como quisiera verte una vez más ¿Cómo dejar de amarte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo quisiera verte una vez más? Si mi alma sin cesarte añora mi corazón ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte una vez más? Si mi alma sin cesarte añora mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como si estás en cada cosa ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como si estás en cada cosa ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como si estás en cada cosa